La humanidad siempre ha estado en busca de poder, los seres humanos nunca dejan la interminable búsqueda del poder superior sobre toda la tierra, y eso aplica hasta en el mundo de los videojuegos, y a lo largo de la extensa historia de Genshin Impact, o sea 10 meses, ha habido personajes brutales con un poder increíblemente grande e inalcanzable que solo puede ser superado por dos seres omnipotentes, Jesucristo y Bennett, y hoy toca hablar de este último, aunque si quieren que hable de Jesucristo, no sé, comentenlo. Si alguien te pregunta cuál es el personaje más poderoso del juego, tú solo respondes que es Bennett, no respondas ni madres de Ganyu, ni Hutao, ni Xiao, ni ninguna pelotude así. Este niño es lo más mamadísimo que vas a ver en tu muy miserable vida tercermundista, porque Bennett es tan poderoso que se convirtió en la salvación de la humanidad, y no lo digo yo, lo dice la historia, porque incluso hay evidencia audiovisual de Bennett dándole la paliza de su vida a Hitler, y por esa razón los nazis no ganarán la guerra. Este niño pelo blanco tiene la peor suerte del mundo. Mientras tú estás llorando por no terminar tu murosa tarea, este niño se enfrenta a cuatro osos, tres cabalíes rabiosos y un dinosaurio mitológico de cuatro cabezas. Si alguien merece verdadero reconocimiento, definitivamente es él. Yo propongo recaudar firmas para postular a Bennett como presidente mundial, y así por fin acabar con la crisis mundial y que todos vivan felices bajo el lema, Ah, y por cierto, si eres de los que ha matado a Bennett lanzándolo de un precipicio con su explosión, déjame decirte que te ganaste un pase VIP al infierno con una habitación con vista a la casa de Satanás. Dicho esto, empecemos. Bennett es un support que funciona como buffer y healer al mismo tiempo. Sus ataques básicos son cinco ataques de espada ligera que hacen daño físico, pero para poco o nada los vas a utilizar. Su habilidad elemental hace diferentes tipos de ataques piro dependiendo de cuánto tiempo cargues esta habilidad. Si solo la tocas, harás un ataque simple de piro. Si la cargas a la mitad, harás dos ataques de piro. Y si la cargas toda, hará tres ataques y el último golpe te mandará a la chingada. No es recomendable usar la carga completa porque toma mucho tiempo cargarla. Su habilidad definitiva crea un círculo de piro en el suelo en forma de pulgar arriba y cura a los personajes que estén dentro de ella hasta un máximo del 70% de vida. Luego no cura más, pero da un buffo de daño al personaje que esté dentro del círculo, en base al ataque de Bennett. El bono de ataque dependerá del nivel de tu habilidad definitiva. Por ejemplo, la Mi es nivel 11 y da un bono del 106% de su ataque. Y el bono de ataque no es en base a este ataque, sino que es en base a este ataque de aquí, que solamente es el del personaje y el del arma. Información importante, la constelación 1 es muy valiosa y casi obligatoria, así que busca la manera de sacarla porque es bastante útil. Esta hace que la Ultimate te dé el bono de ataque aunque no tengas más del 70% de vida y aumente en 20% el bono de ataque que da Bennett. Entonces, en mi caso ya no daría 106% de bono, sino que daría un 126%. Otra cosa, si consigues la constelación 6, no la actives porque transforma tus ataques de daño físico en piro. Y eso no le ayuda en nada a los carries de físico. Ejemplo rápido de la Ultimate. Esta es mi Eula con 2000 de ataque. Y cuando uso la habilidad definitiva de Bennett y estoy con Eula dentro de ella, el ataque aumenta en casi 1000 puntos. Las mejores espadas para Bennett son la Hoja Afilada Celestial. Esta tiene un ataque básico muy alto al ser de 5 estrellas y da recarga de energía que es un stat muy bueno para Bennett. Voy a omitir la pasiva porque es una pasiva para DPS. La Espada de Sacrificio, que también da recarga de energía y además al causar daño con la habilidad elemental, hay un 40% de probabilidad de restablecer el tiempo de espera de esta habilidad. Esto puede ocurrir cada 30 segundos. Y recuerden que con cada refinamiento, las armas aumentan su potencial. La Espada de Favonius, que es una máquina de recargar energía. Y la pasiva dice que los golpes críticos tienen un 60% de probabilidad de regenerar una cantidad pequeña de partículas elementales, las cuales generan 6 puntos de energía al personaje. Y por último, Deseo Ponzoñoso, que también da recarga de energía y la pasiva aumenta en 32% el daño de la habilidad elemental y un 12% la probabilidad crítica. Recuerden que esta espada la regalaron en refinamiento 5 en el evento de Albedo de la 1.2. Bueno, la build es indiscutible. Esta es la mejor de todas y por mucho. Debes tener 4 piezas del ritual antiguo de la nobleza. Conjunto de 2 piezas aumenta el daño de la habilidad definitiva en 20%. El conjunto de 4 piezas dice que al lanzar la habilidad definitiva, aumenta el ataque de todos los miembros del equipo en 20% durante 12 segundos. Pero este efecto no puede acumularse con otros personajes que lleven este mismo set. Este conjunto de artefactos es muy bueno porque potencia aún más el buffo de Bennett, ya que estarás transfiriendo el ataque base de Bennett más el 20% de ataque que dan las 4 piezas de la nobleza. Y de stats puedes llevarlo con vida en todos lados si quieres que no lo maten rápido en las alas muy altas del abismo. Porque recuerden que el ataque que dan los artefactos no influye absolutamente en nada en cuanto al bono que da la ultimate. Por eso yo lo llevo con vida en la flor, ataque en la pluma, ataque en reloj, vida en calis y bono de curación en corona. Pero si quieres que tu Bennett haga daño en la rotación, puedes llevarle ataque en reloj, daño, piro en calis y probabilidad de grit con corona. De igual modo Bennett cura muchísimo así que servirá de igual modo. De sub stats busca la recarga de energía y vida porcentual. Y listo, a disfrutar al señor Boken da Boken, un personaje extremadamente roto que es incluso mejor que muchos personajes de 5 estrellas. Espero que les haya servido esta guía y que les haya gustado. Y si no te gustó, decime ahora el lugar para partirte toda la Boken da Boken. Suscríbete y comparte. Nos vemos pronto. Bye.